Yo soy abuelo loco Con lingo más fino No crees una cara en tu mente Amigo, te hago Porque es lo que trae para la gente Escúmeme tu mente No crees delincuentes Cuidado Porque soy muy perigoso Yo traigo lingo gringo para un rangoso Súbele el canal Mi canción delincuente Súbele el canal Como si fuera gente Salte de mi camino A veces Soy abuelo loco No va a tocar Mi sonido Es una gran actúa Tres delincuentes Es una barra Viva México cabrón Viva México Te hundas muchacho Ahí vienes Te miro Si me traes bronca Me enloco de a tiro Me paro Te tumbo No es tu rumbo Y con el lingo Tal vez Te jodiendo Caray Atacando Mide 5 o 10 Flaxicano Más moreno Mato de los 3 A la hora de salir A la calle carnal La resotera A mi lado Los abocan Mat Otra vez Ya lo ves En la iglesia Somos 3 Así es como es Ya traile pues Pego duro Como azteca De repente Como Zulu Viento mexicano Delincuente Soy El ritmo de la roda Ayuda a mover la gente Verres Cuacha trucha Cálmate Escuchar Somos delinientes Por lo que eres lucha Somos esto Y todo se loca Con los 3 delincuentes Los mariachis Tocas I pink ruuuur So a mejor origine Edit it And then fucking Just say I pink ruuuur Live Bend down Man ¡Gracias!